Series fuera de series Frank Serpico es el policía que ningún jefe querría tener a su cargo Rebente, indisciplinado, muy testarudo Pero es el mejor Serpico, gran estreno en televisión A partir del lunes a las 15.30 horas y todos los días hasta el 1 de abril La fiesta de la primavera en tu pantalla, amiga